Yo creo que es muy lindo defender tus tradiciones. Yo, o sea, y María Alejandra también, muchos venimos de países y nos hemos tenido que mover y pasar por procesos migratorios y quizás, quizás la tradición para mí tiene un significado, o para muchos un significado diferente. Que tú puedas mantener, así sea esta tradición, peleándose como sea con tus vestidos, es bonito, o sea, es bonito recordar lo que pasa en tu país o recordar lo que pasaba en tu país, ser parte de lo que significa tu país, sus tradiciones y sus rituales. Y probablemente ellas estén orgullosas de hacerlo. Claro, claro. Si ellas son felices, que sean felices. Y es una manera de pertenecer, de pertenecer a una cultura, de pertenecer a un país, y eso es una de las mejores sensaciones que existen en la vida, porque cuando no lo tienes, tú ahí es que le das el balcón.